Hola, hola, por aquí les saluda Dante Funcionarios policiales arrestaron este martes 22 de junio a tres guardias nacionales activos y a un civil mientras iban a bordo de una camioneta tipo Encava, de acuerdo a lo informado por el periodista del Miro de Barrio El comunicador de sucesos reveló que los efectivos castenses estaban bajo los efectos del alcohol y estos a su vez efectuaron disparos a la altura del elevado que conduce a Palo Verde razón por la cual recibieron una voz de alto por parte de la policía y a partir de allí se produjo una persecución que terminó en la avenida principal de la Urbina en Caracas Al ser requisada la camioneta en cuestión, oficiales de las fuerzas de la ley encontraron una caja de cerveza con 35 unidades y una botella de Old Park vacía Hasta los momentos los detenidos se encuentran en custodia Da like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas más informaciones ¡Nos vemos!